Cuando se fueron a Ginebra Enfrente Pero esta que vino a buscarte debe traer muy malas intenciones Angélica Medina Sí, esa es a ti En vida de doña Rebeca es tu voz Dale y duro Tú es el fuego que Brulla dentro mí E de un aro a ti Eia, eia Pues el fuego que Brulla dentro mí E de un aro a ti Eia, eia Esas manos tuas Y esa garena mía Ramas de maía Eia, 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 eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia Sa vida boa Intra a esa mía Sa luna aquí Bala con nosotros Incustada en sabe amores darás Sa anima mía Eia, 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 eia Pues el fuego que Eia, eia Brulla dentro mí Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia Eia, eia Tu es el foguquia Eia, eia Brulla dentro mí Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia, eia Esas manos tuas Eia, eia Esa garena mía Eia, eia Ramos de maía Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia Tu es el día Y el día Teo Sobra Más Teo Y el día Y el día No hay De Teo Y el día Y el día Y el día ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!